Un atentado terrorista por manifestarse y defender la educación en su país, Pakistán. Un año después, se presentó frente a las Naciones Unidas y dio un discurso que conmovió al mundo entero. Mañana se conmemora la Declaración de los Derechos Humanos y hoy queremos aquí recordar las palabras de Malala. Miles de personas han sido asesinadas por los terroristas y millones han resultado heridas. Yo solo soy una de ellas, así que aquí estoy, aquí estoy, una niña entre muchas otras. No hablo por mí, sino para que aquellos que no lo tienen voz se puedan hacer oír, aquellos que han luchado por sus derechos, su derecho a vivir en paz, su derecho a ser tratado con dignidad, su derecho a la igualdad de oportunidades, su derecho a la educación. El 9 de octubre de Torquí y López, juntas iban a disparar el bala izquierdo de la cabeza. Dispararon a mis amigos también, pensaban que las balas no se iban a callar, que nunca la salen. Y de ese silencio surgieron miles de golpes. La enfermedad ha terminado, digo, para cambiar mis aspectos y hacerme dejar mis ambiciones. Pero nada ha cambiado en mi vida, excepto esto. La debilidad, el miedo y la desesperanza murieron, más que la fuerza al poder alquilar. No estoy en contra de nadie, tampoco estoy aquí para hablar en términos de venganza personal contra los talibanes o cualquier otro grupo terrorista. Estoy aquí para hablar en nombre del derecho a la educación de todos los niños. Quiero educación para los hijos y hijos de los talibanes, contra los terroristas y extremistas. Ni siquiera odio al caliente de disparos. Incluso si tuviera un arma en la mano y él estuviera de pie frente a mí, no le dispararía. Esta es la compasión que he aprendido de Mahoma, el profeta de la misericordia, Jesucristo y Buda. Este es el regalo de los cambios que han heredado de Martin Luther King, Nelson Mandela y Mohammed Ali Jina. Nos damos cuenta de la importancia de la luz cuando vemos sombra. Nos damos cuenta de la importancia de la voz cuando... o no se sienta. Nos damos cuenta de la importancia de los lápiz y de los libros cuando vemos la arma. El rumbo es maco de la sabiduría. ¿Sabes nada? Sí, entonces. Sí, yo, ¿qué tanto? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. un bolígrafo porque están aceptados y de los cambios y de la igualdad que llevaremos a la sociedad unida y unida les cuentemos los derechos ¡Gracias! ¡Gracias!